Música Por supuesto, ahora nos encontramos con Santiago Zendejas de Plataforma Mexicana que viene presentando su obra Plan Seccional. Bienvenido. Hola. ¿Para ti qué es el cine? ¿Qué es lo que refleja? No sé. El cine para mí es como, es un modo de vida, yo creo. O sea, es una forma de vivir. Y digo, es muy variada, diferentes formas de acercarse a él. Pero sí, para eso es súper. ¿Qué retos representa hacer las películas? Para todos los chavos que quieren empezar a este mundo, ¿cuál es el principal reto? El principal reto, digo, no sé, o sea, es muy fácil, ya. Cualquiera puede hacer una película, ya hay dos cámaras, podrían estar haciendo una película. No necesitas nada. No necesitas nada. El reto, yo creo, es hacer una buena película, ¿no? Es igual de difícil hacer una mala película. ¿El guión? ¿El guión? ¿Eso puede ser? No, yo creo que mi guión necesita. Para querer filmar, ya. ¿Podrías contarnos un poquito para finalizar acerca de tu película, de tu proyecto? Sí, es un thriller psicológico sobre una pareja, sobre desquebrajamiento social, ¿no? Visto desde adentro de una relación. Es eso. Hace unos momentos estábamos platicando de que se acaban de enterar del Riviera Maya Film Festival. Coméntenos, ¿cómo se enteraron? Pues yo, la verdad, como le venía diciendo a mi esposa, vamos al Centro Maya porque vi en la radio que estaban promocionando lo que es el Festival del Cine, algunos actores que iban a venir a visitar y a dar algunas conferencias como tal de lo que promover más que nada el Festival Riviera, ¿no? Aquí en la zona de Riviera Maya. Vienen, yo creo que porque les gustó, obviamente. ¿Qué es lo que más les gusta del Riviera Maya Film Festival? Pues la programación. Creo que pone películas muy buenas. La programación y el espacio de convivencia con los cineastas. Estamos con dos concursantes de Riviera Lab en el foro de coproducción, Juan Parré y Leo Mars, director y productor. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bienvenidos a la Riviera Maya. Gracias, gracias. Coméntenos un poquito de qué se trata el material que me da a Star Rich. La película es un híbrido entre documental y ficción que trata sobre un extra de películas de vaqueros. del norte del país, de un género que se llama Cabrito Western, que ocurrió durante el décado de los ochentas. Y trata sobre, en específico, sobre las armas que se utilizaban durante las filmaciones de estas películas. Curiosamente eran reales. Y lo que hacemos es como una búsqueda de estos artefactos que en algún momento se perdieron. Están enterrados en algún lugar y por alguna causa como misteriosa. Y las tienen que desenterrar. Entonces, a partir de eso se genera un homenaje al Cabrito Western y además se va desenvolviendo esta historia de personajes casi olvidados porque el género ya no existe, entonces estamos, está renaciendo, de manera así es. A grandes rasgos, ¿cuál es su experiencia platicando con el jurado o con todos sus compañeros que están concursando por este proyecto? Todos los proyectos han sido muy interesantes hasta el momento. Estamos como muy contentos de ser parte de este grupo. Y el feedback ha sido muy interesante, con jurados, con los especialistas. La hemos pasado bien. Sí, es bastante intensivo. Son varias horas, está viendo cara a cara 20 minutos. Tienes que contar todo tu proyecto. Coméntanos un poquito acerca del club para las personas que no lo conocen. Ok. Bueno, este año, creo que el año pasado también, los organizadores sacaron una especie de concurso por internet. Era llenar un formulario de unas preguntas personales referentes al festival. Parte de las preguntas eran, ¿cuántas veces has venido al festival? ¿De la cuarta edición, sexta? De la cuarta. Este, o sea, ¿cuántas ediciones has venido? ¿Cuántas películas has visto? ¿Qué película es la que más te ha marcado? ¿Por qué? Entonces, tenías que llenar esas series, son cinco preguntas. Y seleccionaban al 100 de todas las entradas. Seleccionaron 100 y ya, fui elegido este año. Y ya, te dan la acreditación. Esto te da ciertos beneficios. Te dan un kit con una playera y una bolsa especial del festival. Un lugar preparado, ¿no? Sí, en las funciones, en las salas de cine, tienes lugares reservados. Y también, bueno, por ejemplo, hoy domingo, que está lleno el festival, tienes derecho a pasarte la fila. Pero, bueno, o sea, hay una fila especial para los que están acreditados. Entonces, es una buena ventaja. Entras primero a la sala y consigues buen lugar. Y también estás invitado a las galas y fiestas del Riviera Maya. No tienes que imprimir boleto para las galas, solo tienes que llegar con tiempo y pasas directo. Pues muchísimas gracias. Sigue disfrutando de la cuarta edición del Riviera Maya Film Festival. Muchas gracias. Continuamos con la cobertura especial del Riviera Maya Film Festival y tenemos a una directora que está concursando en Plataforma Mexicana, Juliana Fancur. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos súper emocionados por tu película Muchachas. ¿De qué trata? Muchachas es una película documental. Es mi primer largometrable. Y en ella aparecen tres muchachas, tres empleadas domésticas que han trabajado durante 20, 25 años en casa de mi familia. Y a través de conversaciones, mientras ellas están trabajando, cuestiono un poquito nuestras relaciones, que pues tienen que ver con un clasismo muy fuerte que se vive en México y unas relaciones de poder verticales. Y eso es un poquito de lo que trata. Es también una forma de hacerles un homenaje a tres mujeres que me cuidaron, que me vieron crecer y que dieron todos esos años para servir a mi familia. Qué buena onda. Juliana, ¿cómo surge esta relación con el Riviera Maya Film Festival? Pues yo me enteré del Festival a través de unos amigos que me recomendaron cuando les conté que estaba por terminar la película que la mandara para ver si la seleccionaban. Simplemente me metí a la página, mandé un link que tenía yo en Vimeo con contraseña y así cuando me mandaron la noticia de la selección, sí me puso muy contento. Juliana, ¿para ti qué refleja el cine? ¿Qué es el cine? Para mí el cine es una excusa para meterme a ver la vida de la gente. O sea, meterme hasta las cocinas, hasta los baños. Es como cuando te sales a fumar un cigarro y le pides a alguien si tiene juego y de repente te pones a platicar. Para mí eso es. O sea, me da la posibilidad de con mi cámara meterme de verdad a lugares en donde nunca hubiera podido entrar de otra forma y aprender un poquito de qué está hecho el mundo. Eso es para mí. ¡Gracias!